Una fecha especial, como siempre digo, tener la posibilidad de correr al nivel nacional para nosotros ya es un logro y tener la dicha de estar cerca de nuestra casa, teniendo la posibilidad de poder compartir el fin de semana con sponsors, amigos, familiares que no tienen la chance de ir a otro circuito, es muy lindo, es especial y bueno, obviamente que más allá de eso pensamos netamente en lo deportivo, de hacer un buen fin de semana y llevarnos buenos puntos para el campeonato. Tengo la suerte de correr, de tener varias carreras en el autódromo la primera fecha para nosotros fue con un sabor agridulce porque si bien está bien un décimo puesto teníamos durante el fin de semana para un poco más, así que bueno, esperemos que tengamos la misma oportunidad acá en Paraná y podamos llevarnos un buen resultado delante de nuestra gente. Desde que estamos en el turismo nacional venimos bastante complicados, siempre estando ahí adelante pero con problemas, tengo dos roturas de motor y tengo varios toques en las finales así que espero poder revertir eso, tener la suerte que tuve en el 2018 con el TC Pista de poder terminar el podio, eso sería fantástico para nosotros y para todo el equipo. ¿Perdón invitar a la gente que se acerque a acompañar? Porque van a estar cerquita de casa ese fin de semana. Sí, totalmente, agradecer primero a la organización de hacer esta presentación una semana antes para que la gente se entere y sepa del turismo nacional en Paraná y bueno, obviamente invitarlos a todos a participar de una de las mejores categorías del país y que tengan un buen fin de semana dentro del evento. ¿Hay cábalas o no hay cábalas para las carreras con el equipo? Con el equipo no, yo tengo algunas particularidades, costumbre diría Belardo, no cábalas, pero sí, siempre hay cositas que tratamos de hacer igual para buscar un poco la suerte también. Obviamente que esto es un gran esfuerzo que ha puesto como promotor Eduardo Lacoste y obviamente quienes lo acompañan, en este caso puntualmente, Gran Premio Omega, creo que el presidente está al lado mío y agradecerle y felicitarlo porque el esfuerzo, hay otras empresas también y yo creo que el turismo nacional, que Crespo tiene, ustedes que son de Crespo tienen un gran representante, así que bueno, espero que pueda hacer una buena carrera aquí en Paraná y que nos acompañe el público, creo que de Crespo van a venir mucho a verlo y esperemos que salga bien, que el tiempo nos acompañe, que el socio invisible que todos tenemos en estos eventos y acompañar también a los pilotos, que el autódromo esté en las mejores condiciones que lo que nosotros podemos presentar y que ellos, como lo dije hoy en la conferencia, que disfruten cuando están corriendo. Sin pedantería lo digo, muchos pilotos quieren venir a correr a Paraná, el año pasado fue un éxito el turismo nacional, obviamente que hace muchos años que vienen a correr, hubo un impasse de 4 o 5 años, por motivos X, no sabemos, y creo que esto sea una constante, que todos los años venga el turismo nacional, porque a nosotros como club nos da mucha vida, nos pone en valor ante todo el automovilismo nacional y obviamente también a la localidad y a la gente que va y nos visita permanentemente. Para Automotores Mega, bueno, es un gran desafío, hoy lo comentaba, allá por diciembre cuando para nosotros el negro Eduardo Lacoste toma la aposta o el desafío de tomar la segunda fecha, como bien decís vos, del turismo nacional, de traerlo a Paraná, y él necesitaba del apoyo, del privado, obvio, los fondos, como para asegurárselo, y nos consultó, me consultó en particular si podía contar, y bueno, vamos viendo, largate, y bueno, acá estamos, tomamos, como dije recién, el desafío de ser el Gran Premio Automotores Mega, apostamos a que vaya bien, necesitamos la difusión del evento, creemos que es una forma de que se vea, que se visibilice también Paraná.